muy buena gente cómo están y bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal ya sé que hace mucho no estoy subiendo un puto vídeo pero bueno hoy vamos a estar jugando a dead bread o dead bread es un MOBA free to play en steam está gratis totalmente para que puedan descargarlo y jugarlo y vi un par de vídeos a ver qué onda y me gustó el juego me pareció interesante es una especie de MOBA pero más terrorífico o sea es un ambiente más medieval y el estilo con demonios y toda la bola ya ven los personajes hay un demonio acá raro estos venían a ser como los personajes que podés comprar ahora tenemos el corpus nada más después hay varios mira hay un montón de personajes re locos que más artefactos no sé qué son me parece son como skins o armas o ni idea pero es una especie de MOBA pero RPG por lo que leí o sea vos podés por ejemplo comprarte estas cosas imagino y inicias ya con nuestra espada o con este arco o con este bicho no sé esto es un tótem cosas raras estos son los centineras que venían a ser los jefes el juego en sí está bueno porque es como una especie de MOBA pero al mismo tiempo tenés que destruir un boss final o sea es como para explicarles es como el mapa este 3 vs 3 que está en el LoL el mapa es muy parecido no tanto en el sentido parecido porque es un óvalo chiquitito pero en el final de cada mapa en vez de haber un nexo hay un boss final entonces el objetivo de los juegos destruir las torres que en este caso hay una torre por hay dos torres por equipo que están pegadas a lo que viene a ser la base y luego ir a matar a lo que es el boss final que tiene varias barras de vida así que bueno vamos a ver cómo nos va esta partida esperemos que no haya mucho lag en el juego y nada nos vemos en un minuto cuando estemos dentro de la partida bueno acá estamos eligiendo lo que vendría a ser el boss estuve intentando conectarme en una partida normal pero es imposible porque no hay gente jugando y es raro porque en sí el juego parece que está bueno acá está dead breed dios es que tuve un rato largo se me cerró el juego hasta y todo o sea no sé qué onda y acá estamos este es nuestro personaje podemos hacer zoom si estas son nuestras torres los monoritos de hecho hay una acá y hay una acá y acá está nuestro boss igual el enemigo también está de aquel lado que se hace es el un 1 vs 1 le hago grave matalo matalo hijo de puta enserio el mismo que es mío mirá eeeeh furious blood para mí yo corro mucho más rápido que este gracias gracias por hacer carter ¡Pero pegale! ¡Pegale! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Easy! A ver, vamos a recorrer un poco el mapa, ya que son bots estos, vamos a recorrerlo. Estos son como especie de mazmorras, que hay bichos adentro, como venía a ser la... la jungla. Esto no sé qué mierda es. ¿Esto qué es? No sé, se están cagando a palo. Ah, los bichos estos. Original Banner, no sé qué es esto. ¿Dónde lo dejo esto? 3P... Ah, este es el, bueno, el inventario. Lo que está bueno de este juego es que, por ejemplo, lo que nosotros le pongamos a nuestro personaje, aparece en el personaje. ¿Ven? Aparece el casquito. Eso está bastante bueno. No tiene ningún cubo que haya visto hasta ahora. ¿Cómo dejo el estandarte? No entiendo. No entiendo. Bueno, me lo llevo puesto, ya fue. Este es minion para mí. Eh, para mí. Stun. Esto es un stun, bien. Uy, me van a matar, me van a matar los minions. ¡No! Dale, ¿cómo recupero tanta vida? ¿Cuánto tengo de oro? Dice 1000 ahí, 1200. ¿Esta me puedo comprar? Oh, mirá. Doble, doble, doble arma tengo. Acá hay bardo, acá hay bardo con estos giles. Uh, está dando un toque. Está dando un toque de vida. Vamos a farmear un poquito. Uy, como la agitió, eh. Si un pro. Y tenemos la ulti ya. Que no sé qué hace. No sé, va a hacer daño o algo por el estilo. Uh. Acá tengo un montón de gente. Pará. Esa. Uy, que vienen todos. No, 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 no. Tirar el stun, tirar el stun. Ahí viene mi amigo, ahí viene mi amigo. Ahora sí, nos plantamos, nos plantamos vieja. Nos plantamos vieja, nos plantamos. Oh, shit. Acá tiene la ulti, tiene la ulti. Oh. Estoy hecho un pro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Decime, ¿qué haces? La concha de tu madre. A ver, vamos a comprarnos armadura. Oh, mira que, que perro. Eh, eh, que me está atacando el monorito, guacho. Mirá. Oh, la kill, guachín. Oro. Ah, me dan oro, mirá vos. Que piola. La verdad se ve bastante chiquito el mapa. No, eso no me gusta mucho, pero bueno. Oh, mira. Mira estos, mira estos, mira estos, mira estos. Tira el stun, tira el stun. No, pero mata a este, matalo a este. Matalo. Ah, y le pasa por al lado. Serio. ¿Y esta arma qué onda? ¿Puedo modificarla o algo? Oh, mira la hacha que tengo, guachín. Acá se arma barro, acá se arma barro. Toma. Stunt. Pum, pum, pum. Pum, pum. In the fucking face. Que hay barro, que hay barro, que hay barro. Vengo. Vengo, 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 vengo. Vengo, 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 vengo. Wow, in the face. Stunt. Stunt. Ulti. Pum. Pum. Me van a matar los minions. ¿Con cuál vuelvo a base? Ah, mirá, con este. Con la V larga era. ¿Y por qué no volví antes? ¿Qué pasó? Esta murió. Oh. Entonces hay gente por acá. Hay gente por acá, entonces. Hay gente por acá. Ah, como sabía. Estaban acá, perras. Vamos, aprovechamos a los minions. Tiramos la ulti acá. Pum. 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 Oh, si tengo el banner. Pero no sé para qué mierda sirve el banner. Eh, 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 eh. Meteles tú, ahí está bien. Está bien. R, R. Dios, pero ayúdame. No, que me van a matar, que me van a matar campeón. Yo te hago el baiteo, te hago el baiteo. Uy, le regalé el stun. Ah. No, han matado a mi amigo. No los voy a perdonar. ¿Hacés el heal vos? Vení, dale, vení. Matalo, 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 dale, matalo. Uno más. Eh. Ah, está bien, 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 bien. Pero campeón sale el daño que tengo yo. Yo jugaba esto antes que naciera. Oh, que me voy a la mierda. Ah, no, que me está matando la torre. Dios. Dale, dale, matalo, 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 matalo. Oh. Che, este juego es muy fizz, muy fácil, eh. Uno más. Oh. Oh. Pero campeón, no me sacás nada. Dale, pero seguilo. Seguilo. Porque se nos vienen todos los guachos, se nos vienen todos los guachos, corre. Y... Pum. Chau, yo me voy. ¿Vos que estés peleando ahí? Oh, campeón, que le estás por morir. Oh, como pego. Oh, ahí va. No tiene nada de vida este. Vamos a tirarlo, dale. A la mierda tu monolito. Hijos de puta. Los voy a matar a todos. Ah, que esto me pega. Uy, dios. Chau, nos vemos, nos vemos. Vamonos, 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 vamonos. Vamonos de acá. Vamonos de acá, que nos están matando. No, me están siguiendo, me están siguiendo los bots. Hijos de puta. Chau, yo me quedo acá. Uy, que me voy a seguir hasta el infinito, boludo, que anda. ¿Qué pasa, termina la partida? Dos, uno. ¡Eh, gané! Uy, que jugo de mierda. Bueno gente, ya saben que si les gustó el video pueden darle un buen like, comentar en la parte de abajo que les pareció el video y suscribirse a mi canal. Es una lástima que no pueda jugar con gente porque ven acá, no sé si lo están viendo. Pero bueno, hay un chat global que de hecho hay cero en todo, o sea, no hay nadie jugando. Pero no hay nadie de nadie, o sea, es imposible que busque una partida porque va a tardar horas y horas. Y bueno, más que nada, si el juego les gustó, esperemos que algún día haya más gente jugando, que se les salga de lo que es la beta. Porque esta es una beta abierta. Así que nada más. Lo veremos en próximos videos y nada más. Adiós gente. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!